El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 26 de octubre. Para esta noche se mantendrá el potencial de tormentas fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Conagua